Hola, hola Hoy vamos a leer la historia de Nina Simone Que es ella, así es Y esta es una ilustración de T.S. Ave Una muy buena ilustración en lápices de grafito Mañana es mi cumpleaños Así es, y mañana la boqueta está de cumpleaños Espero que vayan a suscribirse para mi cumpleaños Dice así Nina era una niña orgullosa y con mucho talento Mientras su mamá escuchaba misa en la iglesia Nina se escabullía, se trepaba al asiento del órgano Y aprendía a tocar God be with you till we meet again En ese entonces tenía tres años Cuando Nina tenía cinco años La empleadora de su mamá ofreció pagarle lecciones de piano Así que Nina empezó a estudiar para ser pianista clásica Estaba comprometida Se esforzaba mucho y tenía un talento extraordinario A los doce años dio su primer concierto Sus padres estaban sentados en la primera fila Pero los obligaron a moverse al fondo de la sala Para cederles el lugar a un par de personas blancas Nina se negó a empezar a tocar Hasta que volvieron a sentar a sus padres hasta el frente Nina vertía su pasión y su orgullo en la música Y no soportaba el racismo Quería que la gente negra se sintiera orgullosa Fuera libre Y reconociera sus propios talentos y pasiones Sin juicios ajenos Por eso Escribió canciones como Brown Baby O Young, Gift and Black Nina Simone Nina Simone Entendía cómo el racismo hería a la gente Así que quería que encontraran fuerzas en sus canciones Lo peor de ese tipo de prejuicio es que Aunque te sientes lastimada y enojada y demás También alimenta tus inseguridades Y entonces Empiezas a pensar que tal vez no vales lo suficiente Afirmaba Nina decidió cultivar su talento y no sus temores Y con el tiempo se convirtió En una de las cantantes de jazz Más famosas del mundo Nina Simone Que nació el 21 de febrero de 1933 El año en que se estrenó King Kong Y murió el 21 de abril de 2003 El año en que se estrenó Jurassic Park Y era de los Estados Unidos de América Y ella dijo Te diré que es la libertad para mí Ausencia de miedo Nina Simone Gran Nina Simone Y ahora te voy a leer la historia de Policarpa Salabarrieta Ella era espía ¡Qué bonita! ¡Muéstrala! Y esta ilustración es de Paola Escobar ¡Hermoso! Vamos a ver ¿Qué nos dice la historia de Policarpa Salabarrieta? Había una vez en Bogotá Una costurera que también era espía Su verdadero nombre era un secreto Pero la gente la conocía como Policarpa Salabarrieta Cuando era niña Su abuela le enseñó a coser En ese entonces Ni siquiera se imaginaba Que algún día su destreza con la costura Ayudaría a armar una revolución en su país En esa época Colombia era gobernada por la lejana corona española Muchas personas llamadas realistas Estaban orgullosas de tener un rey español Otros eran revolucionarios Como Policarpa Y querían que Colombia fuera un país libre O como el rey malo ese Como ese que se inventó el Drácula El Dráculaista ¿Cómo se llamaba ese rey malo? Se llamaba Black Ese Black era malo Era un rey muy malo Y tenía miedo de que lo embebenaran Así es Ya vamos a seguir Después te cuento más de esa historia Los realistas Siempre estaban atentos A descubrir las identidades De los revolucionarios Por lo que Policarpa Tenía que cambiarse el nombre con frecuencia Para evitar que la capturaran Policarpa Trabajaba como costurera En las casas de familias realistas Y Mientras surcía la ropa de las damas Escuchaba información Sobre los planes realistas Que después les pasaba A sus amigos revolucionarios Un día Un mensajero que llevaba información Que le había dado Policarpa Fue capturado Y su identidad secreta Fue revelada La arrestaron Y le dijeron Que solo la perdonarían la vida Si les daba los nombres De sus amigos revolucionarios Policarpa Los miró fijamente a los ojos Y les dijo Soy mujer Y joven No pueden intimidarme Policarpa Sigue inspirando A hombres y mujeres De Colombia Y de todo el mundo Para luchar por la libertad Y la justicia Sin miedo Nació el 26 de enero De 1795 Y murió El 14 de noviembre De 1817 Y era de Colombia Y ella dijo Me sobra valor Policarpa Salabarrieta ¿Qué te pareció Su historia? ¿No nos vamos a leer? No, ya no es que vamos a leer Mañana vamos a comenzar Con Rita Levi Montalcini La señora Qué vieja La vieja La viejita Todos vamos a ser viejitos ¡Suscríbanse! Espero que también seamos viejitos Muy viejitos ¡Qué hermoso papá! Mira la segunda Que vamos a tener Dígale buenas noches a la cámara ¡Buenas noches! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!